Usted se va a robar conmigo, da todo el peso de la oreja, lo voy a meter yo a usted. Llévese de mi viejo. Le estoy diciendo, yo no fallo, yo no fallo. Solamente yo que estoy en el cielo lo salgo a usted. Ya lo dije yo. A su sobrino. Sí, a mi sobrino. Usted cree como que yo soy un pendejo, ¿verdad? Usted me lo da. Usted lo va a decir que sí. Usted se va a robar. Usted se va a decir que sí. Usted se va a decir que sí. No, le tiro por el puente. Si me quedo lo que está diciendo, te voy a meter. ¿Tú crees que yo no hago esa cosita que digo por ahí? Los conocimientos están aquí. Tú lo tienes. O dímelo que me va a ir de nuevo. No es ching, es que el ching es una cosa, palabras tendenciosas. Usted tiene manos, la acción es perversa. Oye, y si no es una acción es perversa, ¿cómo está la acción? Oye, bien, ¿por qué el perro se queda en el echar comida? Sí, me llamo de tu coño. ¿Por qué, oye bien? ¿Por qué el perro hace de qué? Se queda volando y el perro. Oye, el perro no comisica por el botas. El perro se queda. ¿Cuánto dice eso porque quiere? Porque es agradecido. Viejo, ¿cuánto dice eso porque quiere? Porque mira, le voy a poner una cosa. Yo, él lo hace porque quiere, porque a mí le importa que ya es mierda. Es verdad que Juan Pablo, Juan Pablo, el alcalde aquí. Yo lo que digo es que yo, yo le voy a poner una pita. El viejo quiso salir corriendo a ti, a Natanael y a Efe. ¿Tienes muchas mentiras? No, es muchas mentiras. ¿Oye lo chancearon a usted? Me chancearon a mí. Le quitaron dos mil pesos que usted caiga. ¿Me quitaron dos mil pesos? Dos mil pesos y le quitaron dos mil pesos que usted caiga. Usted es un abuelo. ¿Tú lo como? ¿Usted ve? No tiene que ponérmelo, usted es hablador. Usted es un hablador. Pásamelo. 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 Pruebamelo. Yo voy a poner a hablar para que me lo pruebe. Esto es mentira, coño. Vea, como que yo hablo. Es así que yo hablo. Mira, hasta que te calles y no hable más. Mira, mire, mire. Usted me fue su maldita madre. No me hable más, coño. Mire, coño. No me lo ponga, no me ponga nada, coño. Mamá huevo, ya. Ya, termine. Mamá huevo. ¿Qué no quiere? Porque tú dice que ahí lo desarmás. Bueno, mira, el desarmás a mí, coño. ¿Quién me va a desarmar a mí, coño? ¿Quién quiere que matarme a mí? ¿Qué? No me puedo. Mira, yo le puse una pistola ahí. Él dice ahí. Y yo pago un dinero ajeno y no pude quitarme. ¿Esta fue la mejor en esa? La mejor no, porque toda la chica. Le puse la pistola ahí, oye, pirata. Miren, saca la cuesta de la bolsita. Y el que el tipo viene saca la cuesta de la bolsita. El que el tipo viene saca la cuesta de la bolsita. Y el que el tipo viene saca la cuesta de la bolsita. Es decir, no pude quitarme. Ven, a tu yo-yo. ¿Usted se va a tomar bien conmigo? Todo el peso de la reja lo voy a meter yo a usted. yo no fallo yo no fallo solamente yo que está en el cielo lo salvo a usted usted cree como que yo soy un pendejo bien buena visita así que no vale para mí que no vale para mí ellas valen ahora mismo lo vale yo dije que no que yo estoy escrito mientras estoy vivo y último día que tú estás diciendo que yo sé vea por la salud de mis hijos la salud de mis hijos último día coño que tú estés al lado mío no es tu maldita madre esa frase de yo no sé una cosa creada por él yo no la digo él no está creando ninguna porque el cristal es frágil yo no soy el frágil yo no soy el frágil es rico mío es más grande que el padre yo estoy loco porque me maje tu crees que son todos los jóvenes papá papá no quiere explicar el hombre no es la muñeca ve usted es la rapidez más rápido que la luz yo me estoy diciendo eso y yo voy a probar el día menos pesado lo voy a probar yo te digo de usted yo lo pruebo yo lo pruebo es un hombre coño del mundo es más rápido que yo yo con esa muñeca voy corriendo usted le gusta hacer para adelante siempre qué mundo me hace eso usted esta hablando del mundo usted sabe 7 qué es el mundo la mente va a ser que ningún hombre del mundo es más rapido que usted o con ese mundo es de el mundo con usted está hablando el mundo de hay que que relajan con ella con cinco revólveres mexicanos mire para que aprendan los titoleros son de oeste no mexicano la película vaquero y de los rebordes los primeros revólveres yo tengo noveles de vaquero ahí y ahí están todos los pitoleros guayasteas si pues no supo cuándo está yo estoy vivo se mete el cuchillo solo después de que se coge más rápido después de que te meto había en baja ahí estaba más fresco yo no estaba nacido con ella yo venía en 1860 oye que es más rápido del mundo madre mierda oye parecen miles más rápidos que de quién con la muñeca no oye ahí en ese chamaquito hay de jarabacoche hay mansa más rápido que hay mansa pero lo que es más es que te habla de hermano soy yo yo conocía a mí y yo y yo y yo y yo yo y mi era rápido hermano era rápido y qué hace que te mande esto es que no estáis estaba en el club ¿sabes? ¿qué te dice eso? ¿ustedes saben que es un país de baqueros que era práctico? yanko 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 le diante va a la falda ¿cuál tiene la yanko? un mexicano todavía está vivo el más rápido yanko 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 pero el hombre más más rápido que el hombre el hombre yanko y después ahí hay una banda de ustedes de Will decía que un solo hombre dos hombres no lo mandaban pero que un pendejo sí lo mandaban si yo tiene todo un chico si yo tiene todo un chico si yo tiene todo un chico yo tengo a Will cuando hay llegada una cartina lo dejaban han fría dice mándenme un saludo por favor al oreña demasiado duro el contenido el matatán de los números Carlos Robles Gelson García Miguel Ángel Gelfry del Rosario Emilio Paul Robert Frankry Tunez La primera parte Pérez Aitale la